lo que vamos a ver ahora como segunda etapa van a ser herramientas que nos van a ayudar a analizar algunos datos en primera instancia yo tengo que capturar todos los datos para que una vez que tengo todos estos datos capturados saber que tengo que hacer al futuro entonces, muchachos, ojo acá nosotros vamos a explicar cómo se capturan los datos cómo los podemos presentar los datos y qué hacer con esos datos no es solamente el hacer gráfico porque por hacer gráfico sería una clase ya de una clase de computación y lo evalúo por una clase de computación aquí hay que ir un poquito más allá hay que decir ya una vez que tengo este gráfico cómo puedo leer este gráfico qué hago con este gráfico ya entonces tenemos que toda esta data de información que vamos a tener que es una una serie de datos del comportamiento de un equipo recuerde que estamos en gestión del mantenimiento por ende lo que nosotros vamos a capturar acá va a ser la data del comportamiento de un equipo específico usted puede elegir desde un automóvil o un camión de alto tonelaje una pala mecánica cómo es el comportamiento de este equipo en el transcurso de su vida útil en cantidades de veces que ha fallado en las veces ya que ha tenido un comportamiento anómalo que genera igual una falla porque ojo una falla no es solamente cuando el equipo se detuvo sino que también es cuando el equipo no está funcionando como yo quiero que funcione yo quiero que este equipo funcione pero transportándome toda esta cantidad de toneladas por hora pero ahora me está transportando solamente el 40% de lo que yo compré el equipo por ende ese equipo tiene una falla muchos no se dan cuenta que tiene una falla pero si tiene una falla entonces también anotamos eso el primer el primer déjeme instalar aquí la la Wacom para poder fallar el primer gráfico que vamos a ver es un gráfico muy sencillo que se llama histograma el histograma en algún momento de la historia no le dieron mucha importancia pero a medida que la ingeniería en mantenimiento empezó a crecer cada vez más este gráfico toma más fuerza toma más fuerza se hace más robusto y se hace más necesario mantener la distribución y mantener siempre este histograma dentro de la cantidad de herramientas que tengo para analizar hoy en día se hace necesario tener cuando yo le hablo de que aumentó esta ingeniería de mantenimiento por ejemplo para calcular la confiabilidad confiabilidad que es conocida como el RT que es una probabilidad es la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado o sea yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de que mi equipo esté funcionando después de 200 horas de funcionamiento mira la probabilidad de que esté funcionando después de 200 horas de funcionamiento es un 40,3% bastante baja casi siempre va a estar en falla más que otra cosa igual es la probabilidad de que esté operativo a las 100 horas de uso bueno la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las 100 horas de uso es un 94% súper bueno súper seguro de que va a estar funcionando con esto yo puedo tomar y puedo realizar mucha gestión asociado a si vale la pena hacerle un mantenimiento preventivo a las 100 horas porque adelante yo les dije ¿qué pasa si yo preguntaba a al tiempo de 200 horas ya les dije que era un 41% o sea muy bajo si si tendríamos que hacer mantenimiento preventivos a las 200 horas normalmente el equipo estaría detenido estaría detenido no estaría detenido por una falla ya ocurrió una falla antes de llegar acá pero ¿de dónde puedo sacar toda esta información que yo le estoy hablando en este instante? toda esta información viene de acá de esta historia que me indica mi equipo me dice mira yo durante durante mi vida cuando llego a las 3000 horas de funcionamiento normalmente fallo antes yo no fallo a las 2000 horas yo nunca he tenido una falla a las 1000 horas nunca he tenido una falla pero ¿sabes qué? cuando comenzamos ¿ya? comenzamos a las después de las 3000 horas de funcionamiento por ejemplo a las 3000 25 horas ahí en mi historia yo ya llevo 20 años funcionando yo he tenido una falla yo he tenido una falla a las eh 4200 horas tu 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 yo he tenido una falla pero este histograma normalmente si tengo varios equipos que son los de la misma marca ¿ya? de de la misma capacidad los vamos sumando todos no solamente hago el análisis del histograma de un equipo sino que de todos los equipos que tienen la misma capacidad la misma marca entonces cuando yo digo acá que tengo esta cantidad de fallas no es que solamente haya fallado un equipo sino que todos los eh los 10 equipos que tengo de forma similar los 10 camiones ¿ya? normalmente fallan aquí a las 4000 por ende cuando el equipo falla usted ¿qué va a hacer una vez que el equipo falla? intervenir intervenir con un mantenimiento correctivo ¿ya? va a invertir dinero porque va a tener que hacer estas correcciones y el equipo usted toma su cronómetro ¿ya? y lo comienza desde cero va a notar en una hojita cuándo fue la fecha de la falla cuánto se demoró se demoró en reparar esa falla y posteriormente el cronómetro empieza de cero y ahora el equipo va a fallar a las 5000 horas por ejemplo ah profe fallo acá y nos damos cuenta que la gran cantidad o el tiempo el tiempo donde hay donde hay más cantidad de fallas se empieza a generar como en este universo ¿ya? y se empieza a generar una campana de Gauss que probablemente ustedes lo han visto estas campanas de Gauss en alguna asignatura o en las noticias que dice mira la mayor concentración ya la mayor concentración de fallas la mayor concentración de muerte la mayor concentración de contaminantes está en este sector ¿ya? y y aquí se empieza a poblar y hacia los lados igual hay una población pero muy pequeña muy pequeña todo se concentra en esta parte y acá con esta información yo me puedo detener a decir mira la mantención entonces no las tengo que hacer a las 4000 horas las mantenciones preventivas disculpe las mantenciones preventivas no las voy a hacer a las 4000 horas porque la mayor cantidad de fallas está ahí ¿para qué voy a hacer una mantención preventiva si ya el equipo debió haber fallado antes de llegar a esa hora entonces ¿qué va a hacer usted? profe ¿sabe qué? vamos a desarrollar a las 2500 horas una mantención y esa mantención preventiva es el cambio de este componente que le hemos hecho el seguimiento ¿ya? en todos los camiones se comporta como que la batería a las 2500 tiene esa falla disculpe a las 4000 horas tiene esa falla entonces nosotros nos vamos a adelantar y a la batería le vamos a hacer un mantenimiento preventivo cada 2500 horas entonces por esa razón es por esa razón que cuando usted compra un equipo le dicen a usted mire este componente hay que cambiarlo a las 2500 horas este componente hay que cambiarlo a las 10.000 horas este componente hay que cambiarlo a las 500 horas porque ya ellos esta empresa que vende estos productos ya ha hecho el seguimiento aquí aquí muchachos cuando hablamos de toda esta cantidad de falla de toda esta cantidad de falla es probablemente el proveedor que hizo este estudio dice mira yo hice el estudio de mi filtro y me tomé un año para ver cómo decirlo a mis clientes cuando cambiar el filtro entonces hizo este estudio y se dio cuenta de que los filtros ya donde el tiempo donde más fallaban era las 4000 horas APP alrededor de las 4000 horas o sea a las 4500 y a las 3500 estaban el 90% de falla si yo corto aquí a las 4500 y corto aquí a las 3500 aquí estoy en los 4000 yo tomo todo esto lo rayo yo puedo decir miren esta concentración de falla que hay aquí representa el 90% o sea la parte azul que voy a rayar acá me lleva el 5% profe no era 10 no porque el otro 5% está por acá ahí está el otro 5% entonces tan bajita la probabilidad de que ocurra aquí la falla ya a las 3000 horas es baja porque todas se dan en las 4000 aproximadamente entonces es más nos vamos a dar un factor de seguridad y no lo vamos a hacer a los 3000 lo vamos a hacer a los 2500 y yo como proveedor me aseguro de que nunca le va a fallar este componente a mi cliente porque si le llega a fallar antes de las 2000 o sea yo como proveedor estoy claro que mi cliente prontamente va a cambiar y yo no quiero eso entonces yo le entrego un producto y le digo mira mi equipo mi componente tiene este valor pero yo te aseguro esta vida útil después usted como cliente va a la competencia de su proveedor y dice ¿cuál es la vida útil que tiene tu equipo? mira mi vida es la vida útil de mi equipo es este valor la quizás más alto más alto pero tiene una vida útil de 1500 horas y uno empieza también a hacer el cálculo ¿cuál me conviene? si mi proyecto de de mi faena minera o mi equipo tiene una vida ya más de de 100.000 horas voy a tener que cambiar muchas veces ese filtro que me están ofreciendo cambiarlo cada 1500 horas y además es más o sea es más barato pero tengo que cambiarlo más seguido hay que hacer una tablita un rango de cuánto me saldría en el futuro y ahí puedo tomar decisiones pero el histograma esa es la importancia que tiene ¿ya? porque el histograma me va a decir mira tu equipo o tu componente aquí es donde va a poder fallar en este sector ¿ya? ¿cómo se genera esto? ¿cómo puedo generar? recuerda recuerda que vamos a hacer dos tres grandes cosas ¿ya? tomar la data la data graficar y después analizar ¿ya? lo que hice ahora partí al final analizar ¿qué significa esto? ahora vamos a ver cómo se toman los datos ¿ya? entonces qué mejor manera de tomar los datos ¿ya? con una ficha ¿ya? y en esta ficha es hacerle un seguimiento ¿ya? hacerle un seguimiento a a su equipo ¿ya? entonces acá nosotros vamos a hacerle seguimiento por ejemplo del tipo de falla la fecha la fecha y la hora de falla ¿ya? ¿con qué fin? con el fin de saber en qué periodo mi equipo falló cuánto tiempo estuvo funcionando sin fallar ¿ya? y una vez que yo tenga esto obviamente vamos a agregar más cositas asociadas a que me indique ahí por que a qué se debe la falla cuál fue el problema que indique un código cuál sería la causa más probable ya que usted va a levantar esta ficha para tomar información sobre la historia del equipo aprovechemos también de pedirle otras cosas al viejito ¿ya? por ejemplo sería interesante que me dijera cuál es la mayor cantidad de fallas son las fallas mecánicas o las fallas eléctricas porque así puedo decir mira hay más fallas mecánicas entonces asociamos nuestras nuevas pautas o nuestras capacitaciones a los viejitos de mecánica porque están haciendo más o menos la pega mal o los eléctricos no están desarrollando muy bien estas tareas entonces por ahí tenemos que ir reforzando cualquier otro dato muchacho es bienvenido salvo que el viejito tenga que llenar cinco hojas ¿no? todo en una plana con una plana está bien pero si el viejito le vaya a pedir que llene cinco planas el viejito va a estar más llenando papeles que reparando ¿ya? y se va a terminar aburriendo entonces tiempo necesitamos aquí yo agregaría cuánto duró la reparación entonces por acá podríamos poner tiempo de reparación entonces ahí el viejito te dice mira nos demoramos cuatro horas ¿en qué? en la tarea cero cincuenta ochenta y dos ¿ya? que es una tarea que le dan un número de folio pero a partir de eso uno con todas esas datas que te van a ir entregando uno va a decir mira este equipo tuvo una falla la primera falla la primera falla fue de cuatrocientos veinticinco a las cuatrocientos veinticinco horas ahí ocurrió la falla entonces usted viene acá y dice bueno aquí se ganó un voto ahí tiene no profe se equivocó totalmente acá se ganó un voto ¿verdad? luego recuerden se resetea el cronómetro parte desde cero aunque ojo los equipos tienen orómetro y ese orómetro siempre sigue funcionando ¿ya? entonces ahí uno tiene que tomar el orómetro y hacer cuánto de cuando lo tomé ¿ya? y hasta dónde se detuvo nuevamente por una falla ¿ya? y ahí hago una resta pequeñita y voy obteniendo estos valores ¿ya? hay equipos que tienen orómetro otro cuenta kilómetro y otro lo tengo que ir llevando yo como como administrador tengo que decir ya cuánto tiempo estuvo sin fallar luego al desarrollar esta esta este trabajo ¿ya? eh indicamos que el equipo se reparó vuelve a funcionar pero luego se detuvo a las trescientas ochenta horas ¿ya? y voto para usted lo reparamos volvió a funcionar ¿ya? dice mira ahora tuvo una falla muy pronta algo hicimos mal ah perfecto se anota acá luego tuvimos una a las quinientas cincuenta y dos horas ahí sí más razonable ¿ya? luego se volvió a cumplir una a las eh cuatrocientas ochenta ¿ya? acá luego tuvimos las trescientas veinte trescientas cincuenta trescientos setenta y ocho recordando que cada vez que ocurría una falla yo yo reseteaba mi cronómetro y partíamos desde cero ahí entonces teníamos una dos tres ¿ya? y después otra cinco ya llevo cinco y así yo tengo un número de falla que va a estar asignada entonces en esta en ese gráfico la idea es que usted pueda llevar ese control usted pueda llevar ese control para que después lo podamos desarrollar con este gráfico ¿ok? yo también puedo hacer una línea de tendencia ¿cómo puedo desarrollar este gráfico? ¿ya? lo voy a desarrollar de inmediato en un Excel para que usted lo vea voy a abrir un Excel nuevo voy a compartir voy a compartir el Excel ahora vamos a compartir el Excel ahí me traje la información que teníamos desde la PPT voy a sumar acá solamente para tener total y aquí hago una una suma suma y sumo todas estas fallas ¿no? por ende si yo cambio alguna de ellas ¿no? por ejemplo esta ya no es doce sino que son tres esta no es quince sino que diez esta no es veintiocho sino que era treinta y ocho ahí entonces esos cambios que hice se deberían ver reflejados también acá hay otro hay otra opción muchachos que en 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 algún instante por ejemplo si usted puede poner acá cero cien doscientos trescientos cuatrocientos y por este lado voy a poner cien doscientos trescientos cuatrocientos esto es más lo que voy a mostrar ahora es más de uso de Excel ya más que otra cosa voy a centrarlo usted quiere usted tiene dos columnas esta que es de cero a cuatrocientos y esta columna de cien a quinientos y usted quiere que le quede así con ese guión ahí entonces hay una función se llama concatenar ya dice une varios elementos de texto en uno solo entonces doble clic usted señala es señala la selva que quiere ver este cero punto y coma luego usted quiere separar ya quiere separar ese cero con ese cien ya con un guión entonces ahí abre comillas yo voy a dar un espacio por ejemplo y después el guión otro espacio y cierro comillas si usted quisiera dividir separarlo no con un guión sino que con un guión bajo bueno ponga un guión bajo si usted quiere separarlo no con un guión bajo sino que con una con una letra a entonces le va a quedar de cero a todo ahí mientras esté dentro de esas comillas no hay problema luego punto y coma ah no disculpenme que mi excel que me permite con la coma no es con el punto y coma hay otro excel que es con punto y coma como cambié el pc me pide coma no un punto y coma y luego elijo esa cel que era la celda donde estaba el cielo entonces ahí me queda de cero a cien por eso se llama concatenar estoy juntando varias celdas en una pura celda y es texto profe yo no quiero que quede con ese guión bueno se viene acá y pone a profe ese cero podría ser de cero a bueno se pone acá y dice abre comilla pone de cierra comilla y pone aquí una coma entonces como me quedaría de cero a cien de aquí también y lo llevo para abajo de cien a doscientos de doscientos trescientos ahí va a depender como lo quiera usted presentar pero recuerde ahí anótelo en su cuaderno la función es concatenar caso de que no la haya trabajado nunca ahí la tiene voy a eliminar esto porque era solamente un delta para que lo que lo haya caso de que no lo a mí haya conocido acá entonces ahora lo bueno del histograma que usted señala ya todo esto sin el total que usted selecciona entonces desde el cero guión cien hasta la última falla y dice insertar y va a insertar un gráfico ya de columna acá mi excel me dice al tiro mira esta es tu mejor opción pero en caso de que no lo tuviésemos ya yo me puedo ir aquí a columna y obviamente hay una con colores ahí verá usted yo no me gusta tanto colores me gusta un poquito más más sobrio ahí entonces aquí usted lo puede llamar ya como el nombre correcto histograma a lo mejor alguien me puede decir profece aquí se equivocó usted no era 41 era 31 ah disculpe ahí sí y se va cambiando si esto fuese no sé más reducido si tenga poco espacio uno también puede orientar esas esos rangos de tiempo entonces se posicionan el botón por el botón derecho donde están el eje le da formato y le damos formato de la cara aquí aquí lo voy a dejar aquí en la alineación ahí entonces le daba un ángulo le decimos que queremos que esté desviado no mejor el otro lado 45 grados vamos a dejarlo con 45 grados también pueden poner 45 directamente a lo mejor alguien me dice profe 75 y nos quedaría ahí ahí obviamente ya ya va va a depender como como lo queremos ustedes ese sería entonces el primer gráfico un trabajo bastante sencillo que vamos a hacer el día de hoy y ahora vamos a ver obviamente otro gráfico que lo vamos a hacer aquí al ladito y paso a mediato el siguiente gráfico el siguiente gráfico es este vamos a compartir modo de presentación ahora sí entonces si uno llega a estos histogramas y finalmente me dice que mi equipo ya normalmente ya la el tiempo de falla se da acá este este gráfico especie de campana de Gauss yo lo diría que es más o menos así un alto aquí y después empieza a bajar más o menos así entonces si usted dice ya profe voy a hacer mis planes de mantenimiento preventivo cada 500 horas mire aquí se va a ubicar la mayor concentración de falla está por aquí entonces no es muy buena idea no es muy buena idea desarrollar su su mantenimiento preventivo en este en este sector ya que aquí se dan las fallas aquí como recomendación yo le hubiese dicho mire dejé mejor a las 250 horas ahí tiene menos probabilidad de falla alguien me puede decir profe y a las 100 sí también podría ser pero pero vas a vaya a estar con tu equipo muy seguido en detenciones entonces ahí también uno tiene que hacer el equilibrio de de aquello que me conviene cuánto me sale un mantenimiento preventivo y ahí uno empieza a poner valores también a todo esto valores económicos el segundo gráfico que vamos a ver el día de hoy el segundo gráfico que vamos a ver el día de hoy es el diagrama de pared antes que todo les voy a comentar que Pareto fue un economista italiano que se dedicó a calcular las riquezas que había en la ciudad de Milán y determinó que el 20% de las familias ya eran de Milán el 20% de las familias de Milán tenían el 80% de la riqueza de esa ciudad o al contrario el 80% de las riquezas que tenía la ciudad de Milán estaban a cargo del 20% de las familias de la ciudad de Milán eso se hizo como en el a finales de 1800 no miento como a principios de mil 900 Giuseppe Pareto nace en el 1800 y después Durán se da cuenta de que este estudio se asemeja mucho se asemeja mucho a lo que ellos a lo que ellos como mantenedores veían se dieron cuenta de que el comportamiento era similar tanto para la riqueza como para las fallas de un equipo y se dio cuenta que las fallas de un equipo tenían el mismo comportamiento y ese comportamiento era que el 20% de los componentes que conforman un equipo generan el 80% de las fallas totales del equipo ¿cómo es eso profesor? si yo por ejemplo en el año en el año tuve 100 fallas 100 fallas 100 fallas 80 de estas fallas 80 fallas 80 de estas fallas solo pertenecen a un 20% de componente entonces ¿qué nos dicen? oye preocupémonos más de ese 20% más que del otro 80% no significa que el otro 80% lo olvidamos y lo dejamos ahí a que muera sino que este 20% tenemos que generar ideas innovadoras nuevas ideas de cómo mejorar de cómo hacer el mantenimiento más rápido de cómo mejorar la calidad de esos componentes porque en sí estos me están llevando a la mayor cantidad de fallas ¿qué pasa con el otro con las otras 20 fallas la otra 20 fallas corresponde al otro 80% de componentes que quedaron ahí dando vuelta ojo no va a pasar siempre este 80 20 justo van a haber ciertas algunos rangos de de diferencias ¿ya? pero para que más o menos tengan claro de que Pareto no se llamó se sigue llamando Pareto por si acaso se acerca mucho a esto y te va a ayudar a priorizar tu tu recurso ¿ya? de esa manera yo puedo priorizar el poco recurso que tengo para mejorar ¿ya? digo ¿para qué voy a estar mejorando en uno de estos componentes si mejor me preocupo de este 20% que me está llevando el 80% de las fallas ¿ya? entonces Pareto es una representación gráfica ¿ya? de los datos obtenidos de un problema que ayuda a identificar y seleccionar aspectos prioritarios que hay que tratar también se conoce como el diagrama ABC o la ley de las prioridades 2080 se dice que el 80% de los problemas ¿ya? ocurren en cualquier actividad son ocasionados por el 20% de los elementos que intervienen en producción ¿ya? de ahí viene este 2080 sirve para conseguir el mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible porque nos vamos a concentrar en un en un equipo en unos componentes ¿ya? después una herramienta de selección que se aconseja aplicar en la fase A cuando estamos concretando el problema para decir ya ¿cuál es nuestro problema? ¿dónde apuntamos nuestras soluciones? tiene el valor de concretar la atención en el 20% de los elementos que provocan el 80% de los problemas en vez de extenderse a toda la población ¿ya? por ejemplo las luces me quedaron al final no me voy a preocupar de ello se cuantifican las mejoras que se alcanzarán solucionando los problemas seleccionados ¿cómo es el diagrama de Pareto? hay dos formatos de Pareto ¿ya? primero tengo que considerar siempre mi data tengo que conseguir mi data por ejemplo acá yo tengo las fallas que se vieron afectados ¿ya? unos camiones Comaxu después de 5 años de servicio ¿ya? era una flota como de de 8 camiones o un poquito más 18 camiones si mal no recuerdo donde se indicaba ¿ya? que el gabinete eléctrico me generó 263 fallas los motores de tracción 196 y así hacia abajo muchachos siempre hay que ordenar en Pareto hay que ordenar de mayor a menor ¿ya? siempre se ordena ¿ya? de mayor a menor ¿ya? una vez que usted lo ordene lo suma sume todos los valores ¿ya? los números de fallas que usted obtuvo ¿con qué fin? ¿ya? con el fin de que después nosotros vayamos sacando porcentajes ¿ya? ¿ya? de fallas de cada uno de estos componentes por ejemplo ¿qué porcentaje de las fallas totales ¿ya? se dieron gracias al gabinete eléctrico o sea estamos preguntando ¿cómo afecta este 263 fallas a este 838? aquí podemos decir entonces que es un 31 coma 38% ¿cómo obtuve eso? bueno tomé 268 263 dividido 838 o sea en el denominador en el denominador siempre va a ir el total por eso les pedía que calcularan el total ¿no? en el denominador va a ir el total y en el numerador va a ir el número de fallas asociado a el componente que usted está analizando en este caso las parrillas disipadoras yo tendría que poner en mi calcular a 155 dividido 838 me da 18,49% ahí está 18,50% el examen lo aproximó y así por ejemplo el alternador ¿qué porcentaje de las fallas totales ¿qué porcentaje de las fallas totales es gracias es gracias al alternador entonces lo que vamos a hacer ahí va a ser 13 dividido 838 838 ¿no? 1,55 ahí está 1,55 ¿no? posteriormente a esta ¿no? a estos porcentajes nosotros generamos acá el acumulado ¿no? el acumulado que tengo que tengo en el acumulado voy sumando las diferentes fallas pero en porcentaje ¿no? por ende el primer elemento que es el que generaba más fallas es el primero entonces entonces no puedo acumular porque lo que había antes de esa era cero entonces tengo 31,38 que es el mismo ¿quién se da cuenta? pero después cuando bajamos después cuando bajamos ¿no? tengo este 54 ¿profe de dónde viene ese 54? el 54 viene de la suma de este porcentaje de fallas que estaba asociado solamente al motor de tracción más el anterior este que está aquí ¿ya? o alguien me podría decir profe lo que hizo acá usted fue sumar estos dos y quedó ahí ¿correcto? por ende si yo pregunto por el 73 ¿qué es esto? es la suma de todo esto ¿ah? ¿qué pasa si pregunto por este 87 en la suma de todo esto ¿ya? ahora ¿qué pasa si yo tengo este? también otra forma de calcularlo es sumar este más ese esa forma es más sencillo porque el Excel se me hace más fácil calcularlo en el Excel de esta manera ir sumando este valor con este valor y dejarlo en esta selva ¿ya? se lo voy a explicar cuando le se lo explique directamente en el en el en el Excel ¿ah? pero ahí se va a dar cuenta que es mucho mejor hacer esta suma que esa suma ¿ya? y así nos va a quedar un gráfico un diagrama de paréntesis ¿ya? el diagrama de pareto ¿ya? se toma entonces ¿ya? desde cada columna cada columna que usted observa acá es la cantidad de fallas esas doscientas sesenta y tres fallas que habíamos hablado inicialmente del gabinete eléctrico después las ciento noventa y tantas fallas del motor de atracción dígame no me quedo claro esas fallas que está hablando usted ese número de fallas son el ochenta por ciento de las fallas o son el cien por ciento ¿cuáles? ¿estas? ese la por ejemplo el gabinete doscientos sesenta y tres sí esa todas estas es el cien por ciento y ahora y ahora vamos a buscar el ochenta mira por acá está el ochenta y te das cuenta podemos decir sin mirar el gráfico podemos decir que aquí yo encuentro mi equipo crítico porque ahí me acerco a ese ochenta por ciento ese es el acumulado ¿eh? que lo vamos a ver acá entonces como indicaba Ignacio yo acá tengo yo yo acá tengo todas las fallas ¿ya? el cien por ciento de las fallas están ahí ¿no? el cien por ciento de las fallas están ahí o sea las ochocientos treinta y ocho fallas en mi cien por ciento ¿ya? ahora me da un segundo ya miren entonces yo tengo que graficar esto lo que vamos a graficar es que cada número de fallas lo vamos a graficar en forma de columna acá cada columna representa número de fallas ojo muchachos no mezclen número de fallas siempre va a ser las columnas el porcentaje y el que vamos a graficar acá va a ser el porcentaje acumulado va a ser esa línea y esa línea me representa ¿ya? me representa mi porcentaje de acumulado por ende si se da cuenta acá usted tiene un número de fallas y por este lado tiene porcentaje ¿no? esta asocia a esas ¿eh? esas se asocian a esas ¿eh? es entonces una vez que tengo esto yo puedo decir mire ahí está mi ochenta por ciento a la pregunta de don Ignacio ochenta por ciento trazo esta línea y digo todo lo que esté de la esta línea a la izquierda ¿eh? son mis componentes más críticos porque son los que me generan más fallas ¿eh? están de acá hacia allá ahí se genera ese ochenta por ciento que me dicen mira este ochenta por ciento de fallas ¿eh? se da por este veinte por ciento aproximadamente de los componentes y y puede ser claro porque yo aquí no puse todos los componentes no me daría el espacio ¿eh? cuando usted vea paretos de de la industria estas cuestiones son gigantes y es difícil de ver por ende la van la van agrupando como en el sistema el sistema eléctrico y después abro el sistema eléctrico y veo qué pasa al interior del sistema eléctrico cuáles son los componentes del sistema eléctrico que más falla este una estoy mostrando acá un ejemplo así que eh pero en la industria se trabaja sistema eléctrico sistema motriz etc entonces al igual que delante yo voy a tomar la la el cuadrito que estaba por acá y lo voy a llevar al Excel para que lo desarrollemos en el mismo Excel control control c ya y le 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 comparto un trozo ahora profe, ¿y el Excel tiene ese tipo de diagrama? y si no lo voy a hacer como que no lo tuviese y ¿y cómo se haría en caso de que no lo tuviese usted? ya déjeme tomar esto para bajarlo un poquito acá dime dos segundos dime dos segundos voy a grabar entonces estos eran los dos componentes que si recuerda nos vamos acá estaban aquí ¿ya? algo hice que borré el primero pero pero eran 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 los gabinetes gracias ahí está lo había borrado yo ahí está gracias sí ahí está el gabinete eléctrico ¿ya? se tome eso y me voy para acá a nuestro si se da cuenta no copie nada más para partir esto como entre bandas y como desde cero pero hagamos otra cosa desordenémoslo porque si a usted le toca un trabajo y esto está desordenado ¿cómo lo podemos ordenar? es la idea de que nos pongamos en todas esas situaciones entonces imaginémonos que nos entregan un ejercicio así ¿no? aquí lo primero que tenemos que hacer es ordenar y el Excel tiene esa información ¿ya? usted puede usar el Excel y toma todo esto ¿ya? y se va aquí donde dice ordenar ¿ya? ordenar dice de mayor a menor ¿ya? de mayor a menor y mire la pregunta que me va a hacer dice ¿quiero ampliar la selección que voy a ordenar de mayor a menor o continúo con la selección actual? usted tiene que ampliar la selección porque si usted no amplía la selección lo único que me va a hacer esto me va a ordenar los números pero yo quiero que cuando me ordene los números el 263 quede en primer lugar pero que se vaya con el gabinete eléctrico ¿ya? no mire ¿qué pasa si yo pongo continuar con la selección? mire el orden del BHMS ¿ya? se va a mantener y ahí hay un error garrafal ¿ya? entonces lo que tenemos que hacer acá es ordenar de mayor a menor pero ampliando la selección para que cuando el 263 se vaya hacia arriba también me lleve el gabinete eléctrico a ver no entendí por qué no me llevo este BHMS me llevo todo el otro pero el de 25 a lo mejor lo tengo que tomar así de mayor a menor o algo hice con el BHMS que si se da cuenta me ordena todo menos el el BHMS que debería estar aquí me ordenó todo me llevó todo el gabinete eléctrico me lo dejó igual que en la que en que en el Excel pero algo hice cuando lo fui desordenando el BHMS no me lo tiraba a este orden quizás puede ser porque estaba 25 quizás donde hay 225 puede que no me desarrolle así que hay que tener igual ese cuidado ok luego aquí van a estar los componentes este era el número de fallas aquí va a estar el total total suma ahí está la suma esta suma me lleva la suma de todos estos que están aquí y aquí vamos a sacar el porcentaje vamos a ver amarillo porcentaje y como sacábamos el porcentaje como sacábamos el porcentaje es yo delante les decía teníamos que dividir el 263 por el 838 entonces me posiciono acá igual esa celda la celda donde está el 263 dividido el 838 enter ¿ya? ¿Rofre le dio eso? ¿no? ¿le dio un porcentaje? sí porque acá no lo he puesto en porcentaje me voy acá y digo que quiero un formato de estilo de porcentaje y le damos más decimales con dos decimales ¿no? ahora si alguien dijera profe tómelo de aquí para abajo y le queda listo ¿por qué ocurre ese problema? ¿ah? para los que los que manejan bien el Excel ¿ah? se dieron cuenta que hay que dejar la celda del 838 38 de forma fija ¿ya? o sea el B16 que está acá lo voy a dejar fijo ¿por qué? porque mira lo que pasa si yo me voy a esta lo que se está dividiendo el 196 lo está dividiendo con algo que no hay nada un 0 lo que hay ahí entonces ¿qué tendría que hacer? tomar este y arrastrarlo ahora sí ¿qué tendría que hacer con este? tomar ese este y arrastrarlo pero no es la idea ¿ah? entonces para eso nosotros nos vamos a ir a la primera fila donde está este trabajo de esta función y vamos a dejar un signo peso antes de la letra y antes del número ¿ah? un signo peso lo otro que ustedes pueden poner acá se posicionan toman esto y ponen F4 y el F4 les deja de inmediato la celda fija algunos tienen que poner función F4 otros solamente F4 va a depender cada cada computador ¿ah? entonces una vez que quedó fija yo ahora lo llevo hasta acá y ya lo tomás mira ahí de inmediato nunca se movió el 838 y el único que se movió fue el numerador el denominador siempre quedó fijo ¿ah? mira aquí el que se movió fue el numerador el 25 el denominador quedó fijo ¿ah? y así para todos luego acumulado ¿ah? el acumulado como habíamos dicho el primer acumulado es ese no tengo otro antes del gabinete eléctrico es el que me genera más falla por eso no puedo pensar en otro acumulado más que ese ¿ya? ahora ¿qué iría acá? profe tendría que sumar este que es el porcentaje del motor de tracción más el acumulado anteriormente el del gabinete eléctrico ahí eso es lo que yo les decía adelante ¿ah? porque otra forma sería que yo tomara ese y dijera suma suma ¿ah? y sumar estos tres y sumar estos tres que no es malo ¿ah? que no estaría mal pero tendría que volver a hacer esto acá acá entonces no terminaríamos nunca en cambio aquí ¿ah? como estoy tomando estos dos ¿qué pasa si yo ahora digo ah voy a hacer esto ese es set setenta y tres ese setenta y tres ¿qué me suma? ¡ah! el dieciocho por ciento de las parrillas disipadoras más el acumulado anteriormente este setenta y nueve ¿qué me suma? me debería estar sumando ese seis por ciento más ese setenta y tres por ciento veamos ahí está me está sumando ese seis coma treinta y dos por ciento más el setenta y tres coma veintisiete por ciento entonces fue la mejor opción acá y obviamente llego a estación ¿ah? ahora si yo sumo todos estos porcentajes que están acá ¿cuánto me van a dar? suma suma me va a dar cien por ciento ¿ah? cien por ciento ahora muchachos ya podemos graficar ¿ah? ¿cómo vamos a graficar? en primera instancia voy a tomar los componentes todos los componentes el total no ojo el total no lo vaya a tomar el total no va ¿ya? solamente los componentes y el número de fallas si se recuerda lo que les dije adelante esto lo graficamos de la siguiente manera son columnas ¿ya? son columnas entonces nos vamos a insertar e inserto un gráfico de columna esa ¿ah? la primera ahí está ahí está mi gráfico profe pero falta mucha información totalmente falta mucha información ¿ya? ¿qué falta? falta la línea ¿ya? que me decía el acumulado bueno vamos a integrar esa data es acumulado en este gráfico y usted se va acá botón derecho y dice botón derecho y dice seleccionar datos seleccionar datos ¿ya? voy a agregar entonces aquí agregar una nueva serie ¿cómo se va a llamar esa serie? ah acumulado ¿ah? o a lo mejor alguien me dice profe selecciona aquí pues usted ya tiene acumulado el nombre acumulado ah bueno ahí verá usted cómo lo quiere dejar ¿no? pero esto de acá abajo es lo que me interesa los valores de la serie y los valores de la serie es toda esta columna que está acá hasta el 100 porque ahí termina nuestro sistema de dirección estoy tomando desde el gabinete eléctrico hacia abajo pero solamente la columna de acumulado no la columna de porcentaje la columna de acumulado y me quedo ahí acumulado y lo presento profe creo que se equivocó y le dice si me equivoqué porque no veo esa línea y después pensaba y dice profe es que aquí hay un error estamos mezclando peras con manzana por un lado está hablando de números de falla que son 263 el máximo súper alto y por otro lado está hablando del acumulado ya de 31% estimado el 31% realmente es un 0,31 si yo lo llevo a un número natural o sea es 0,31 que lo estoy graficando y si se da cuenta en este gráfico está solamente que no lo habíamos fijado muy bien pero allá abajito hay unas líneas unas columnas bien pequeñitas que son naranjas que apenas se ven pero están prácticamente escondidas están ahí entonces ¿qué tengo que hacer? lo que voy a hacer es sacarlo de ese escondite voy a tomar alguna de las columnas alguna de las columnas seleccione cualquier columna con el botón derecho nos vamos a muchachos siempre tienen que tomar la columna una vez que tomen la columna botón derecho y nos vamos a cambiar el tipo de gráfico y acá abajito me dice mira tú tienes la serie 1 que está columna agrupada y tienes el acumulado también en columna partiendo yo no lo quiero en columna nosotros lo queríamos en una línea ahí está en esa línea ah profe pero mire la línea le quedó abajo bueno ahora vamos a separar pera con manzana y vamos a agregar un eje secundario y cuando abro mi eje secundario me dice mira al lado izquierdo están tus peras y al lado derecho están tus manzanas y por lo mismo me queda así al lado derecho están los porcentajes y al lado izquierdo están los la cantidad número de falla entonces botón derecho me voy acá a mi eje eh secundario y por un tema mío solamente no lo voy a dejar hasta 120 o sea no lo voy a dejar hasta 1,1 lo voy a dejar hasta 1 estimado 1 es lo mismo que un que 100% entonces ahí me queda hasta 100 ahí está ahí está ahí está su pareto profe y esa línea que usted trazaba de 80 bueno lo que puede hacer acá es 0.8 ¿no? lo deja en porcentaje y llama aquí la línea 80 80 20 y ese 80 lo lleva hasta acá ¿no? lo lleva hasta acá ahora que tengo este estos datos ¿no? me posiciono nuevamente acá al interior y digo botón derecho selecciono datos y agrego nueva agrego una nueva ¿no? ahí está ahí está su línea y es lo que habíamos visto en el en el en la PPT y podemos decir que desde aquí hacia allá están mis componentes más críticos o sea mi gabinete eléctrico mis motores de tracción mis parrillas disipadoras mis mangueras hidráulicas estas cuatro son las más críticas no significa que yo a la tolva ¿ya? eh no significa que la tolva yo no me vaya a preocupar de la tolva ni que me vaya a no preocupar del motor de diésel yo voy a seguir haciendo las actividades que me indica el fabricante a estos componentes ¿ya? pero sí nos vamos a sentar un ratito y nos vamos a poner a pensar qué podemos mejorar en el gabinete eléctrico no será que los tiempos que estamos desarrollando el mantenimiento preventivo están siendo muy extensos los podemos acortar un poquito más en vez de hacer el mantenimiento preventivo a las doscientos a las mil desarrollémoslo a las quinientas horas las parrillas disipadoras mandemos a estos viejitos a hacer alguna capacitación porque se están mandando están cometiendo muchos errores cuando desarrollan las actividades de mantenimiento las parrillas disipadoras qué pasa con las mangueras hidráulicas será que hay que hacer una revisión de la calidad de esto a lo mejor cuando tomamos la decisión de comprar a una empresa las mangueras hidráulicas que no eran originales a lo mejor fue una mala decisión pero en estas cuatro pongámonos a pensar eso y empecemos a tomar acciones con estas cuatro después cuando tengamos esto listo vamos avanzando las baterías los neumáticos pero acá está el poco recurso que tengo en la empresa para poder llevar ese recurso a un buen lugar entonces muchachos de eso se trata el el trabajo del día de hoy acá aquí en la asignatura en el aula de gestión del mantenimiento hay una unidad que se llama herramientas de análisis y análisis causa reina usted se va ahí en presentaciones usted va a encontrar la clase que estamos viendo el día de hoy ¿ya? y aquí está primera tarea debe subir el Excel con los gráficos solicitados ¿ya? indicar nombres de los integrantes del mismo Excel ¿ya? entonces si usted lo abre aparecen ahí cuál va a ser la base de datos para el grupo A cuál va a ser la base de datos para el grupo B y para el grupo C D E F ¿ya? por lo mismo lo que queda de tiempo ustedes van a trabajar ¿ya? por sí solo ¿ya? y ahí está la entrega es hoy día a las 10.30 pero no se preocupe voy a dar más tiempo ¿ya? les voy a dar un tiempo más para la entrega hasta las hasta las 2 de la tarde ahí ahí vamos vamos viendo ¿ya? ahora los voy a separar en grupo ahí tengo dos opciones si usted usted parece que ya tienen los grupos bien bien marcado entonces no ustedes me van a decir profe yo soy con él profe yo soy con él ¿ya? porque si no lo tiro al azar va a ser muy terrible porque a lo mejor les va a tocar con alguien que no es de su grupo voy a hacer 6 6 grupos y los voy a ordenar de manera manual entonces en la sala que se va a llamar el grupo ¿quién estaría? tengo aquí a don bastián aguilera don bastián ¿está por ahí? profe yo estoy entrando recién a la clase porque tuve que venir a una diligencia así que ¿quién es tu grupo? quedé medio colgado con la tarea ¿y quién es tu grupo? ¿trabajas con alguien o no? sí tengo un grupo de trabajo ¿están acá? a ver es que ni siquiera he visto sí Rodolfo pero no sé si estará por ahí sí Rodolfo ya ahí está entonces Rodolfo bastián Rodolfo ¿quién más está en tu grupo? tendría que pensé que pensé que había que hacer un nuevo grupo no o sea usted hace su grupo o alguien que me diga alguien está como grupo ya profe don Ignacio José y si hacemos los grupos de de fractal mejor como quieran por eso les doy o los tiro al azar no profe pero ¿de cuántos son los grupos? cuatro cuatro oye es que yo había hablado al Rodolfo podríamos ser yo el Diego Madra el Rodolfo y el el que está hablando ahora el Bastián Aguilera no sé si te parece Bastián ya Bastián Aguilera entonces Rodolfo Silva ¿quién más era? Diego Bruna y Diego Madra y Diego Madra ya ahí está el primer grupo ya nos vamos al grupo grupo B profe entonces la tarea hay que hacer dos gráficos nomás el Pareto y el histograma exactamente José Ignacio ¿con quién estaría usted? le digo al tiro a mi grupo Isaac Retamal Isaac Retamal está el Fabián no está Farfán no está pero ese es mi grupo de fractal no son los que están acá mira elige Fabián Aravena Felipe Cereceda Ignacio Arancimia o Nicolás Zamora es que no sé si ellos van a querer igual claro profe yo tenía un grupo también en fractal pero aquí en mi grupo estamos el Nacho y yo nomás los otros dos no están Ignacio y ¿qué es usted? yo Nicolás Zamora sí entonces este grupo va a quedar con Ignacio Isaac Retamal José Arancimia Ignacio Arancimia y Nicolás Zamora y me quedaría solamente dos alumnos solo en este caso Felipe Cereceda y Fabián Aravena lo que vamos a hacer como ustedes vinieron hoy día a clase don Felipe Cereceda lo voy a dejar en este grupo en el grupo B ¿ya? y a don Fabián Aravena lo voy a dejar en el grupo A entonces ustedes ya que vinieron van a ser grupos de cinco ¿ya? entonces los voy a enviar a la sala y ahí ustedes cuando estén en la sala tienen que venir a buscar por ejemplo el grupo A ¿ya? que es don Bastián Aguilera Diego Amada Diego Bruna Fabián Aravena Rodolfo Silva van a ir a buscar donde dice grupo A ¿ya? abren ese ese PPT ¿ya? y el grupo B Felipe Cereceda Ignacio Arancimia Isaac Retamal José Ignacio y Nico Zamora van a ir a buscar el grupo B en el PPTD y trabajan ya profe ahí lo descargué perfecto ahí lo estoy enviando a la sala en caso de alguna duda me escriben y yo voy ¿ya? 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 Gracias. 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 ¡Vaya! 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 Perfecto. Ya. Ya. El concepto marginal nos vivió para asegurarse que no vives va a pasar a llevar nada legal. Ya. ¿Quién mejor para todo esto? Sí, para nosotros siempre como decimos Sí 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 Ya, bueno Exactamente Entonces, el másterado necesita que ir para allá y que alguien la abra las puertas para aflacarse todo al equipo, a ver si y de qué manera la municipalidad organiza la gestión de mantenimiento, si me imagino que no vamos a tener una gestión de mantenimiento, y él quiere hacer un levantamiento de los equipos para decir ya, de todos los equipos que tienen, con la cual le vamos a dar la prioridad, la cual le tiene más impacto. Ya, yo se lo pido, si se lo pido, porque está haciendo su trabajo en vivo, entonces nos vamos que viene ahí. Ya. 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 Genial. Profe. Profesor. Ah, sí, 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 acá, no hay problema. No. No.